Con vosotros está, y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor. Y pasa hambre, y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo, acaso por llegar temprano al templo, su nombre es el Señor y se soporta, está aquí en de justicia va sediento. Y muchos que lo ven pasan de largo, a veces ocupados en sus rezos. Con vosotros está, y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor. Con vosotros está, y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y está desnudo, la ausencia del amor hiela sus huesos. Y muchos que lo ven pasan de largo, seguros y al calor de su dinero. Su nombre es el Señor y enfermo vive, su agonía es la del enfermo. Y muchos que lo ven pasan de largo, y muchos que lo ven pasan de largo, tal vez no frecuentaban mucho el templo. Con vosotros está, y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y está en la cárcel, está en la soledad de cada preso. Y nadie lo visita, y nadie lo visita, y hasta dicen, tal vez ese no era de los nuestros. Su nombre es el Señor, el que se tiene, él pide por la boca del hambriento. Con vosotros está, y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor. Con vosotros está, y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor.